Amigos románticos muy buenas tardes que gusto estar con ustedes en esta tarde de jueves 12 de septiembre del año 2024 amigos estamos de fiesta de manteles largos cumpleaños la señora dulce juárez ella escuchando en guanajuato es la autora de la siguiente canción que les voy a presentar el tema se llama me tragaré mi amargura la autora dulce juárez y va con el grupo dulce secreto que la pase muy bien en compañía de sus seres queridos disfrutemos polo romántico y curable me tragaré mi amargura porque aunque tú te vayas no te extrañaré porque aunque tú no vuelvas y aunque me desprecies en secreto te amaré recordaré las caricias que un día nos hicimos en aquel tiempo cuando nos conocimos que todo era felicidad pero al marcharte hoy todo se acabó me tragaré mi amargura porque al final de cuentas sólo fue una aventura y pasará en los años siempre recordando todo aquello que pasó porque al final de cuentas todo queda en una historia escrita en hojas de papel me tragaré mi amargura me tragaré mi amargura me tragaré mi amargura dejando esta triste historia en hojas de papel porque aunque tú no vuelvas y aunque me desprecies en secreto te amaré me tragaré mi amargura me tragaré mi amargura porque al final de cuentas sólo fue una aventura y pasará en los años tan sólo recordando todo aquello que pasó dejando esta triste historia en hojas de papel dejando esta triste historia en hojas de papel dejando esta triste historia en hojas de papel Gracias por ver el video